Hola, nosotros somos NRD Crew, somos un grupo de baile que nos enfocamos netamente al tema urbano. Nada, llevamos tiempo trabajando juntos o como grupo con el nombre, llevamos 8 años. Nuestras expectativas como grupo son a lo mejor más adelante llegar a un mundial de street dance y siempre enfocado en nuestro estilo. Nuestras expectativas como grupo de baile que nos enfocamos en nuestro estilo de baile que nos enfocamos en nuestro estilo de baile. Nuestras expectativas como grupo de baile que nos enfocamos en nuestro estilo de baile que nos enfocamos en nuestro estilo de baile. Nuestra música que nos enfocamos en nuestro estilo de baile que nos enfocamos en nuestro estilo de baile que nos enfocamos en nuestro estilo de baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!